Un hombre murió después de que un remolque le cayera encima dentro del garaje de una residencia de un senador del estado de Utah. Ocurrió en la ciudad de Provo, los agentes acudieron a la casa del senador Kurt Brainball el sábado en la mañana cuando hubo un error técnico y el remolque cayó sobre la víctima. La muerte no es considerada como sospechosa y los investigadores la califican como un accidente.